No se que grabar He estado grabando solo por aburrimiento Compran manzanas Comenten Ahí atrás esta mi papá Papá di hola Hola Si, es de mi papá Bueno he grabado solo por aburrimiento Bueno este video es patricionado por Lekepapo 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 Leche papu, leche para papu Leche papu, leche papu, leche papu Leche papu, leche para papu No sé si grabar, he estado grabando solo para aburrimiento ¿Compren manzanas? Comenten Ahí atrás está mi papá Papá, di hola Hola, sí, ahí viene mi papá Bueno, lo he grabado solo para aburrimiento Bueno, este video es patrocinado por Leche papu, leche papu, leche papu Leche papu, leche arapa Leche papu, leche papu, leche papu Leche papu, leche papu Leche arapa Leche papu, leche papu 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 Leche papu, leche papu